Dice Chepe que antes eran de músculos, ahora de grasa retenida. Antes decía 130, 130, decía 30. Pero sí, hoy ha bajado de músculos y ha subido de grasa, Chepe, por eso, eh. Eso es bullying. Ay, lobo de este. Ay, si pusiera mi manito. Ay, Dios. Dios lo ha visto tan perfecto a Cuchi. ¿Y cómo le haces la prueba? ¿Qué hacen todos los hombres? No, pero en este sí se equivoca. Ah, sí, en Cuchi sí. En Cuchi sí se equivoca, ya lo comprobé. No, creo Cuchi. Ella sabrá lo mejor. No, yo no voy a hablar nada, te preocupes. Quédese tú y yo. Ay, no. Sería bueno, pero de verdad. Qué malo. Ay, ya están las explicaciones. Ya, desgraciado. Como sabe que la va a arreglar vieja. Yo tengo vieja, porque va a tener 13 niñas. Sostero. Desde la golpiza, desde que la vieja. Ah, vieja. Desde que lo sacamos en el cocinando, ella dice que ya no tiene pareja. No, pero joven sí. Es una bichita, desgraciada. Bajala crecer. Es nana, pero no está tan bichita. Ay, nana. Tiene como de 40 años y bichita. Pero a la vez si dicen que es enanita, pero tiene como 40 años. A ver, ey. La Messi ni la estatura de los niños lo han sacado. No. Quisiera. Es cierto, ¿no? 1.60 miden los niños? Tío, mentira. 1.50. 1.50. 1.60. 1.50. Yo mido 1.54. ¿Cuánto miden los niños? ¿Y somos así, la curadita? Yo mido 1.55. 55. Yo mido 1.54. Yo creo que la decía. Ajá. Que era niña. Ah, sí. Es que me la dio mi abuelita. Es que me la dio mi abuelita. Ah, las carteritas. Sí. Es que yo no puedo creer como llamar. Me la manché de boca. Y yo que por hacerle casa a este desgraciado le arranqué el calculador. Dislocado también. ¿Verdad? Dislocado también. Sí. Me truenan los brazos. Para el grupo igual. ¿Ve? Porque el carro rucho. O que fue el monstruo. Sí, el muchacho. Practicando está, la verdad. No, le estás diciendo que aquí me suena. No, te pones la mano aquí. Yo le voy a decir al Bernardo que también me sobre de la mano. Es que mucho el teléfono va. Ah. Mucho tener el teléfono así. De mucho tener el teléfono así, le voy a decir que me sobre la mano. Pero, ¿sabés qué es lo que duele con los teléfonos? Los dedos gordos. No, yo estoy diciendo de este teléfono, cama. Que como siempre es que voy a grabar, después me queda doliendo la mano. Entonces, le voy a decir que me sobre después. Ahí te viene. Páganle, vete. Ahí te vamos a ver. Nada más. ¿Y qué va usted ahora? No tiene pacho por ahí. De todo. ¿Y qué quiere ahora? Vaya, mire Bernardo. Usted ya me compuso. Gracias. Y varias veces. Pero es la primera vez. El otro día que usted me dijo que tenía un tendón cruzado aquí. ¿Se acuerda? Usted me lo bajó. Sí. Esa vez ya quedé para ahí. Se acuerda. Sí. Pero si usted me pudiera dar una como... La última ansuadita. Nomás para que... Una arremetadita. Para que... Nomás para que el tendón ya sane pues porque como que estaba lastimado. Entonces... Pero ya no es nada. Poco a poco es medio disminuyendo. Pero... Pero... Es que ella le dice que era la gallora. Cabal. No. Es que no. Es que no. Porque... Se queda viendo como... Y este es lo que está pidiendo. Como una ansuadita. Ajá. Y luego, este... Quiero ver qué más tengo. Estrés. No sé si tengo. Dios guante. Estrés tiene hasta... Por el cielo. Llamando. Yo digo que hasta las patas me dio el estrés. Pensaba que era la mano de venado. Ni a hierba. Ay, va de erizo ya. Ayer hubiera hecho esos bailes para la electrónica. Es cierto. Le ha quitado. A ver. En el hueso si sabe bailar electrónica. Sí. A ver los músculos que siempre tengo muy alterados. Ajá. Míreme este. Venado. ¿Estás estresado? Ay, así dice que sí. Que está muy estresado. Que nos dé un día libre más. ¿Cómo no se va a estresar si con lo que hablarle con el chile? Buen estilo. Ah. Gran lista. Ah. Es que está en las manos de venado bien suavecitas. Y está acá en las rasposas. Manas de trabajador, dice el diablo. Sí. Manas de trabajador. ¿Tú que mirarme esto? Calma. Yo me estoy afirmando esta zunga. Miren, más grandes. Me están haciendo. El qué? La pirrunga. La pirrunga. No sé cómo es. A mí también me pica, pero esas dos que están ahí. Sí, me pica. Pirrunga, ¿eh, va? Sí, pirrunga, ¿eh? Sí, pirrunga, ¿eh? Sí, pirrunga, ¿eh? A mí me pican, pero estas dos que tengo aquí. Sí, más grande la siento yo. Ya me está creciendo. Imagínate algo. Crema combinada. Un dólar cuesta esa crema. Sí, esa me he hecho y no me hace nada. Es que no me hace nada. Ah. No, no, no. Socla, don Johnny. Y yo, como dije, me sentí en el hongo. Así dije, pues. Sí. Qué rico decir. Después de siempre relajado. Primero no duele. Venado, ¿va qué? Para que se le quite el estrés, tiene que ocupar un día libre así para salir, va. ¿Va a decir lo que vinimos aquí al masaje una media hora que nos durmamos, va? Sí. Eso es bueno después de un masaje. Miren, allá se le acumuló más estrés, miren. Ojo de pensarlo nada más. Pero ya vieron para los grandes cuadros que se le hacen. Cuadros. Necesito yo hacer ejercicio. Grandes maletotas aquí a los lados. Le sobe ahí, acá se le suben así los pechos bien. ¿Quiero ver? ¿A dónde? ¿A dónde? Así que se le sube la cosita esa. Ah, sí. Como que el chiche de mujer se le ve. ¿Ahora sí? Como que el chiche de mujer se le ve. Cama a la otra. El pecho de mujer se le hace. Miren, ahí se le hace un hoyo, ve. Ahí, 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 ahí se le hace un hoyo, ve. En medio aquí se le hace un hoyo, ve. No, el chicle lo va a dar una demostración de eso, digo. Y el diablo, quitándolo, queremos ver. Hay mucha gente, le voy a que desanimar. Ay, no. Aguanta. Ay, ya me vi. Solo en la imaginación, ya me vi. Ay, no. Miren, qué chivo. Yo no lo puedo hacer. Eh, miren, miren, miren. Yo no tenía eso, miren. Ay, qué triste. Qué triste. Qué triste. Ay, qué triste eso. Ay, qué triste eso. Mi chiche triste llega. Ya ve. Mi chiche triste llega. ¿Cómo se llama? Chiche. ¿Qué chiche? ¿Qué chiche? Chiche es triste. Ay. A las personas que son de las chichas... Aguadas. Aguadas. Ay, qué rico. Ah, julio. Ah, pero la boda está bien. Sí, bastante. Pero para eso necesitamos otro día libre, don Johnny, para no estresarnos mucho. Ay, ay, basta. Corcioneta. No, hombre, la silla, la silla bonita. No, yo por gusto compro las araganas, sí. Es cierto, yo aunque sea en el suelo y me duermo. Sí, me suceso. Turma, ya estoy, voy a hacer nada de... Nada de nudo, ni nada de nada. Y nos hemos venido hasta a echar unas dos horas por aquí, mami. ¡Wow! ¡Wow! Nada de paja, pero... Solo en diversión. Calga pena. Casi una hora y algo. Sí. La una. Ahí viene el coco. ¿Coco es? Ah, sí, ahí viene el coco. Lo último. ¿Qué les dije? La colita. Yo le tengo una gran fe a su pomada, porque el otro día dijo que usted la preparaba. ¿A dónde va? No, vaya. Es que estas bichas no creen que usted la preparaba. Bien, bien. Ay, vienes de morir. Ay, que sabía. Yo lo sabía. Sí, mire, ve. Coco. ¿Cómo se le prepara, dije yo? Ah, vaya. Esta bicha no creen que usted la prepara. Ajá. Entonces, dije que a mí se me ha hinchado la rodilla, pero no es de hueso, sino que es como... No sé, como líquido. ¡Revísele, revísele! ¡Ahorita la bichada! Pero ya sabe que va. Ah, no. Tampoco hay ligamentos ni nada. Entonces, yo creo que con una sobadita de su crema. ¿Usted me va? No. ¿Va para allá? Coco. ¿Qué pasó? ¿Dónde vienes? ¿Dónde andabas? ¿Dónde vienes? Eh, desde Holoculta. Ah. ¿Por qué? Holoculta. Es de Holoculta. Ah. Vuela. ¿A quién se puede ver una hinchazón si no es cuestión de hueso? Va, chivo. Uy. Imagínense que tenga la rodilla... Imagínense que tenga la rodilla... ¿Cómo se dice? O un tendón lo tenga encogido. No, él la está sacando. Estoy diciendo. No, sí, no es mentira. Ay, ay. Pero le duele la mano. Está duro. Ay, él me dolía más. Pero ahorita le duele cuando le duele. No, solo es como la acumulación de líquido que duele. No, sí. El que tiene entraba usted. Que se le ve bien inflamado ahí. Nada tiene más. Oye, ay, ay. Espera, espera. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Va? Ve que le dije yo. Le dije. Ve. Se duele. Aguante. ¡Aguantes! Sóquela. Mirá cómo le movió esa cosita. ¡No! No. No, la voy a la cama. ¡Muy bueno! ¡Ey! ¡Hey! 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 Voy a enterar la pierna! ¡Ah, sí! Aquí no miraba esto. Enfield ¡Ya vio! ¡Hey! ¡Y yo pensé que no me había hecho unストos crón! Relájame la pierna. Relájame la pierna. Relájame la pierna. ¿Vale? ¡Jaja! ¡Ah! Con razón le tenía hinchada. Después no vas a hacer el combate. No! o sea que esa hinchazón no era de por gusto con razón pero no sentía mucho dolor pero no te movía no, nada, nada si, si, esto estaba duro cuando hacía ejercicio de la pelota se la hacía para un lado es cierto, me dijeron que la pelota se hacía para un lado y fue al doctor por eso no, no había ido, iba a ir de pasmado ay, camasú nosotros somos indios los que nos arreglamos así yendo a los doctores no pensé que fuera de tendón ni de hueso se me hace que usted pensó que iba a estar igual que la gladi de la rodilla para por eso iba a ir a meterse al doctor Ryuma pensó que tenía este agujero es que no se me hacía el caballo donde estaba el tendón es que ni cuando lo comenzó no, ya estoy bien ya no estoy según yo la acumulación de líquido o algo así ay no, no, ponga la normal ya no se la se le veía no se la se le veía no se la se le veía y antes miraba todo así bien raro no, cuando lo comenzó a tocar fue bien duro ajá así se le veía y se le metía a los dedos él bien raro ay, ¿por qué se le hizo eso? porque estaba el tendón ahí no, me refiero a cómo se lo hizo usted no, es que no sé por qué no he hecho nada así a lo mejor en el movimiento del ejercicio o algo quizás ahí se lo monta es que ya ve o sea no no importa vamos a seguir haciendo ejercicio no, lo que le iba a decir es que ya ve que cuando uno está así o se dobla cualquier cosita es medio movimiento ajá porque por ejemplo esta dice que tal vez cuando en aquel o si no, yo pude haber sido el día que andábamos en los ríos tal vez ahí en una piedra o algo a veces los golpes uno no lo hace no sé en el momento o no le presta atención porque no dolió mucho en el caso mío no me dolió lo que haya sido no me dolió mucho pero me andaba haciendo la inflamación esa y hablando de ríos, ¿está caen dunas? sí, allá arriba está cayendo una buena allá arriba qué pasa, a ver si no que va los lunes a que te desestresen los lunes pero no los martes, miércoles, jueves y vienes a domingo pero la yo se... ajá lo tienen que hacer bien para que el chile pueda masaje ajá, eso, eso el de ese ajá, el masaje el masaje y que está pensando en Ayeli otra niña cochina no, que va para... no, niña